Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Driblick Soccer 2024 Vamos a continuar aquí nuestra aventura de futbolística Vamos con los partidos online a ver que nos depara hoy Que ahora vamos a meter contexto y anulo arriba porque estamos en un momento un poco tenso Y luego como siempre vamos al modo carrera Bueno, para ver que tal se nos da Tenemos 2975 monedas Eso quiere decir que cuando salga aquí Vinicius Jr., Vinicius, Haaland, yo que sé Cualquier jugador de estos así, tocho, 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 tocho Los vamos a fichar Veremos a ver si hoy es el día, ojalá que sí Dicho esto, ¿qué tenemos? Tenemos el partido online que como veis ahí en la gráfica Nos quedan dos encuentros, dos partidos La jornada 9 y la jornada 10 Y actualmente estamos descendidos Actualmente estamos fuera Necesitamos una victoria, una victoria en dos partidos Pero victoria, no nos sirve el empate Victoria para la permanencia Tenemos 9 puntos, con una victoria sumaría a 3 Tendríamos 12, sonrisa Si no, cagadísima Veremos a ver qué pasa Dicho esto, pues vamos a por el partido, ¿no? A nivel de equipo, pues yo creo que tengo ya el mejor 11, ¿no? O sea, creo que no No sé, vamos Pues chabules Que me toque un matado Que me toque un matado de esos Hay veces que me toque un matado Un tío que debe jugar con los ojos vendados Me cago en todo En Bappé, en Belés Son porteros subidos Tiene al portero subido también Albono lo tiene subido Bueno, chavales Ay, no Partido de lag No me jodas No me jodas Partido de tirón Partido de tirón Partido de tirón Me cago en el tío que está jugando en la puñetera piscina, tío De su mansión Me cago en todo Joder Claro Un tío que viene a la mansión Tendrá el wifi A un kilómetro y medio Donde está él Me cago en todo Aunque estén los dos en la misma casa Joder Tío, de verdad Me tiene que tocar el tío que juega Joder En la bajo tierra El tío que está El tío que pensaba que lo había palmado El tío está vivo Y está esperando a que lo saquen De cuatro metros bajo tierra En un ataúd Ahí está jugando el cabrón No me jodas, tío No me jodas, tío De verdad, eh Qué pereza Por favor, tío Me cago en toda la Ay, 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 ay A ver, sacas Sacas Bonou Bonou El tío nació en Canadá O sea Juega con Marruecos El Bono O Si Bono sea, ¿no? Nació en Nació en Nació en Canadá Pero es Marroquín Eh Vaya tiro Y a tomar por culo Que casi me mete el cabronazo El cabronazo Mira, ha puesto pausa Portugal Mira, Portugal No sé por qué No sé A lo mejor llamarme ¿Me puedes llamar si queréis genio? Podéis, os doy permiso Diría que es de Portugal No sé por qué Algo me dice El mundo me transmite Yo, yo De esta Se pira Leyenda de este deporte Soy una puta leyenda Hostia Tenemos permanencia, chavales Buah, me sirve Buah, no No, Egalo Así no está Que me la pela completamente Los que me vengan y se ahora con Egalo, tío Pero es que no, no Me la sopláis O sea Objetivo conseguido Necesitamos una victoria Le hemos conseguido Pero, Egalo Que me la pela completamente Victoria A tomar por culo Vamos Así me gusta Oye, estoy bien a pensar A ver Se me ha ido la luz antes El problema de conexión No será culpa mía, ¿no? Egalo Después de toda la mierda Que le has echado al tío Porque la ocasión iba mal ¿Puede ser problema tuyo? Pues puede ser No, en serio No, tengo todas las barras Lo habéis visto Lo habéis visto Mira, mira, mira Todas las barras Absolutamente todas las barras La culpa es suya La culpa es suya Chavales Voy a jugar el último partido ¿O qué? Ah, no Claro Que sería nueva temporada Nueva temporada Nueva camiseta Pues nueva camiseta Chavules Nueva equipación Vamos con la nueva equipación Claro, claro, claro Hay que hacer nueva equipación He visto antes en los comentarios Porque me los he visto Así un poco de arriba o abajo Que una persona No lo veo Bueno, no te veo Te voy a encontrar más tarde ¿Vale? Porque sé que existes Aquí, lo encontré Anthony Guerrero dice Bro, ¿qué dices de un morado con blanco Para la equipación? Un moradito con blanco Pues vamos con un moradito con blanco Compañero Yo te hago caso Tú que has estudiado estilismo Durante 15 años de tu vida O sea, perdona Si tú has estudiado estilismo Y luego has estado trabajando 15 años de tu vida en estilismo Yo te hago caso Y tú dirás ¿Qué cojones? Un moradito Eh, vale Claro, ¿podríamos poner este moradito? O un moradito un poco más oscuro O mucho más claro Buffet es que claro No, yo prefiero algo más oscuro Hostia, morado de cojones Va a ser esta Vale, 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 vale Sí, 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 sí Patrocinador Vale Si el este es tal Lo ponemos Lo podemos poner amarillo O blancucho, ¿no? No, lo prefiero con color Hostia, rojo Es que rojo da todo el asco Amarillo, tío Amarillo a tomar por culo Amarillito Amarillo No, es que amarillo es muy típico Quiero algo más atípico Lo pongo rojo Con dos cojones Hostia, es que el rojo No me convence nada Me la pela completamente Se queda rojo Pantalones moraditos Medias moraditas Dorsal rojo Segundario Esto no sé qué coño es Pero rojo Adorno rojo Sí Adorno de pantalones rojo Adorno de medias rojo Inumeración roja Guardamos Chavales Equipación moradita Bueno, me pusiste morado Ah, no Me pusiste morado con blanco, ¿no? Hostia, me pusiste morado con blanco Yo por alguna razón he cogido morado con rojo Pues se ha quedado morado con rojo Es que morado con blanco Creo que ya lo he llevado Me suena Vale, primera equipación Hechísima Amar Luka Modric Que es un tío guapete Alto Fuerte O sea Vamos, típico modelo Para Para mostrar nuestra Para ver cómo nuestra camiseta queda Vale, visitante También Luka Modric Así, un tío guapo Así Con un pelazo Un tío ahí de Pues casi dos metros Todo fuerte así Vamos Buena dentadura Lo típico se dice Qué bonita dentadura tienes Chavales Si queréis un día ligar Va a poner verde Va a jugar de verde Ah no, de verde ya estaba antes Es que esta equipación me mola, tío La segunda la voy a dejar igual, ¿vale? La segunda la voy a dejar igual Me gusta esta La voy a dejar igual Si un día queréis ligar Consejos que os doy Hablar de la dentadura de la chilez Qué bonita dentadura tienes No se lo espera Es tremendo, ¿eh? Porque lo típico Joder Qué guapa eres Qué bien viste Qué bien te queda No sé qué Yo que sé Qué guapa estás hoy No sé Cualquier cosa de estas Pero qué bonita dentadura Eso lo rompes Es vuestra Yo aquí el consejito del día Oye, espérate Que puede haber salido aquí Mbappé Roberson Lautaro No está Mbappé Hostia, te imaginas que me sale el hermano Mbappé Así en modo troll Venga, vamos contra el Sevilla Chavules ¡Bum! Buah, qué guapa la victoria Ha sido dura, ¿eh? Pero bueno Es un partido muy disputado Tal, no sé qué Pim, pam Pero al final lo hemos conseguido Durísimo A ver, este partido Por cierto Contra el Sevilla Debería ser partido Sinceramente Tranquilazo Le he dado al este Para cambiar de ritmo Y que se lo eche para adelante Pero no lo ha hecho Me ha dicho aquí Mi futbolista Yaboy, mi rey Y el Yaboy Era pues lo típico Que decís ¿Dónde estás? Y se saliendo de casa Y todavía estás ahí En la cama En pijama Ah, bueno Por cierto Esto es otra cosa Habéis dicho Hégalo, has dicho pijama Y no pijama Sí, lo siento No se me pega eso Del español, ¿vale? De España Yo sigo siendo pijama Como buen venezolano Lo siento Pegadme si queréis Estoy muerto por dentro Virgenio, el Dick Buenísima Ah, pero va a llegar el Sergio Gramos ¿Cómo se llama ese portero? ¿El portero se llama Nilan? Nilan Hostia ¿Tú no te puedes llamar Nilan? O sea O Nilan No sé cómo se pronuncia Me lo he apelado completamente Es nombre famoso, ¿no? Nilan No es nombre famoso Quiero deciros O sea, hay gente Hay gente Que con un nombre que tiene Tú dices Este tío va a ser famoso ¿Me explico? O sea Quiero decir Si tú te llamas Yo que sé No sé, tío Yo que sé Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dice Hostia, que Cristiano Ronaldo Es un nombre famoso ¿Me explico? O sea Yo que sé Hay nombres que tú dices Nombre famoso Luego hay nombres que no Que puedes tener Nombres famosos Y ser famoso Pero por regla Si tienes Nombres famosos Lo normal es que vayas Acá Por regla eres famoso ¿Vale? O sea Yo que sé Si te llamas Virginio el Dick Por regla no A ver Por razones obvias Pero no quiere decir Que no eres famoso Pero si te llamas Yo que sé Joder, vaya parada tú Eh Seguro Ramos Es un nombre famoso Tío, no me jodas Seguro Ramos Buah Un nombre famoso Joder, se le ha quitado La cabeza Federico No sé, tío O sea Pero es ahí lo que os digo ¿No? O sea Me habéis pillado Me habéis pillado La idea El concepto ¿No? O sea Joder, me llevo 500 rebotes Wow, vaya parada tú Vaya paradonga Tío, me he llevado Como tres rebotes ahí Está siendo tremendo O sea, si fuera al revés Me cabrearía Y diría Joder, punto de juego No sé qué Golazo de Virginio el Dick A ver, ¿qué me decís? Eh Siento cerca Mbappé Te puedo A ver si va a estar en tu casa, eh Puede ser el monstruo De las galletas No, ahora en serio Esperemos que sí Esperemos que tengas razón Quiero a Killian En Mbappé Lo tan Killian En Mbappé Lo tan Pero lo quiero sin máscara, eh Eh, palo Para no dar el palo Te recomiendo usar la carta de antisodio La carta de antisodio Tiene un 98% de efectividad En quitar la enfermedad de los palos ¿Qué cojones me estás diciendo? O hay algo aquí de fondo Que no estoy pillando O no, no, no sé A lo mejor hay algo aquí de fondo Que no estoy pillando, eh La carga de antisodio Creo que Una de dos O soy demasiado bobo Me has hecho una broma de listos El problema es ese, ¿verdad? Me has hecho una broma de listos Me has hecho una broma de listos, chavales Lo siento No lo he pillado Soy bobo Fuera de juego ¿Qué dices, hombre, borracho? Pues sí Es fuera de juego La permanencia está en bolsa En la bolsa En la bolsa Al final se pudo, chavales Nos encontramos contra el rival El rival Era el rival que buscábamos Un portugués Con la conexión en la polla O sea, con la polla No, porque la tendría Pequeña La tendría corta La conexión Tenía una conexión de polla Y dirás Joder, pues qué mala, ¿no? Y dices Corta De corto alcance De corto alcance Tiene una conexión de polla Oye, iba mal Bueno, era de corto alcance Vestia 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 Se está poniendo interesante El online No te descuides Que si no te lo puedes Que si no te puedes quedar Me ha hecho No sé por qué me sale No te descuides Que si no te lo pierdes Me ha recordado eso ¿Qué fluido va esta conexión? Claro, líderes Es offline Dice Ya, ya sé que es offline, coño Pero qué fluido va Lo eches 15k, feliz Pero muchas gracias, Andrés Tío Muchísimas gracias Gracias, tío Pues anda que yo Anda que tú, ¿qué? Voy a llegar O va fuera directo Va fuera directo Eh Vamos Ay, tío Federico Dale con la cabezota, coño O robo Bueno, bueno Viste rebote Uy, no No era un pase, concho Era un cambio de ritmo Que era un flum Pa'lante, ¿sabes? Un flum pa'lante, tío Bueno, creo que hay ¿Qué minuto estamos? 87 Para que no nos marquen gol, chavules A ver, ganar hemos ganado Aunque nos marquen Pero es que si no nos marquen Nos dan un plus Bueno, que a lo mejor el plus son Dos monedas Y tú te hagas como que Ah, 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 ah Con cara de gabobo Buenísima Nuestra Nuestra, manténla Joder, cuadrado Te pesa el pelo Pelo rulado Vámonos Va balón con los pies Y nadie lo podrá detener Es Hyunmin Son Eh Tío borracho Como que menos No entiendo Volver a entrar el qué Vamos Bueno, ahí está, chavules Victoria hechísima Va a evitar el final Ahí estamos No se retiró todavía Pero ya había anunciado su retiro Porque estamos celebrando tanto ¿Vamos ganar o algo? No sé Eh Pero había anunciado su retiro Como hace un mes Lo dijo el mismo Lo dijo Suárez Actualmente está en la sección uruguaya Y con el Inter de Miami De su compañero Sí, bueno El Barça de Miami, ¿no? Porque está todo el Barça ahí Ex Barça, bueno Eh Bien No entiendo Lo de que no No entiendo Lo de que no entiendo O sea Si estás burlándote De saliva Pero No lo entiendo La palabra O sea En qué croto ¿Qué? No entiendo ese comentario Lo siento Comentario muy raro Eh ¿Por qué el juego mejora a Cristiano? No entiendo Tú deberías mejorarlo también ¿Por qué el juego mejora a Cristiano? No entiendo Tú deberías mejorarlo también O mejoraste Courtois Porque cuando tú le das una mejora A un jugador Mejora aleatoriamente Excepto en el portero Venga durísimo Penal mal cobrado Y penal errado Sabemos que en los penaltis A nivel de 90 minutos Y en los penaltis Gabobo No le tiene ni fe a eso Bueno Bien chavales Pues bien conseguida aquí la victoria Eh ¿Nos va a salir ahora Kilian Mbappé? El Diogo Nada No está Kilian No está No nos ha salido Mbappé Pues nada Vamos a leer comentarios Y por aquí lo dejamos Día 4 Pidiendo que Gabobo Deje en paz la cámara Que no le he tocado Borracho Que no le he tocado Pero tú qué quieres Que haga los vídeos No sé si ya te refieres A que no la toque O que nunca mire la cámara Y haga así O así Esquivo la cámara Digo Uy Está aquí la cámara Y hago así Ah Que haga un poco Tú qué quieres Borracho El mejor DLS24 El mejor No escucho la gente Que apoyan a Courtois No lo escucho Hablaron Me alegro Pero qué Pero Tú estás borracho Tío Ega Bobo Ah no Egalobo 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 Coño Egalobo Estoy tan acostumbrado Que me llaméis Bobo Que ya veo Bobo en todos lados Egalobo ¿Cómo voy a reanimar Madre mía En el juego Oloy Ni la vida real Es lento Porque subió mucho de peso Y se lesiona mucho Primer partido Primer gol de rival El error de Courtois Medio 89 Lo cual me alegro Risas falsas Modo ole Al hueco ahí Ole activado Es el mejor Muchas gracias Tío Buen vídeo Ya estás muy cerca Fichar a los Salah En Bape Jala En Vinicius Tengo el dinero El dinero lo tengo O sea El dinero lo tengo Yo tengo el dinero Si sale Lo puedo comprar Ya Pero no sale Macho No sale Que os digo una cosa Si me sale Salah No lo ficho Yo quiero en Bape Quiero a Haaland O quiero a Vinicius Quiero eso Eso es lo que yo quiero Uno de esos tres Bueno quiero los tres Pero empezando por uno de esos Buen vídeo A Pocho Muchas gracias Pues chavules Por aquí lo vamos a ir dejando Muy contento Porque el objetivo está conseguido La permanencia Es nuestra Hemos permanecido He ganado el partido Fue bonito He ganado el no se que Me la pela completamente Y no me la puede pelar más Victoria hechísima Por aquí lo dejamos chavules Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Gracias